Me dice que me ama Cuando escucho llover Me dice que me ama Con un atardecer Lo dice sin palabras Con las olas del mar Lo dice en las mañanas Con mi respirar Me dice que me ama Y que conmigo quiere estar Me dice que me busca Cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que hiciste Para llamar mi atención Porque quiere conquistarme Y alegrar mi corazón Me dice que me ama Cuando veo la cruz Sus manos extendidas Así tan grande es su amor Lo dice en las heridas En sus manos y pies Me dice que me ama Una y otra vez Me dice que me ama Y que conmigo quiere estar Me dice que me busca Cuando salgo yo a pasear Cuando salgo yo a pasear Que he hecho lo que existe Para llamar mi atención Que quiere conquistarme Que quiere conquistarme Y alegrar mi corazón Que quiere conquistarme Y alegrar mi corazón Que quiere conquistarme Y alegrar mi corazón 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 Gracias.